Víctor Valdez debutó en primera división con tan solo 20 años en un Barça Atlético de Madrid correspondiente a la primera jornada de la Liga 2002-2003. Forjado en las categorías inferiores del club azulgrana, el holandés Louis Van Gaal decidió que había llegado el momento de darle la alternativa. Y así, con el pelo largo y el 26 a la espalda, Valdez se estrenaba en el Camp Nou con el primer equipo. Curiosamente, aquel mismo día también debutaba en la Liga un joven y prometedor delantero del Atlético de Madrid, llamado Fernando Torres. Cuando apenas se habían disputado cuatro minutos de partido, el Barcelona se adelantó en el marcador por mediación de Luis Enrique. Y poco después, llegaría el primer aviso serio para Valdez, en una acción de Carlos Aguilera que superó al joven guardameta, pero falló en la finalización. El Barcelona dominaba y gozaba de las mejores oportunidades, pero en el último minuto de la primera parte llegó el primer gran disgusto para Valdez, que falló en un centro-shoot de Jorge Otero que supuso el empate. Carlos Puyón se apresuró a animar al joven guardameta. En la reanudación, el Barça siguió atacando y logró ponerse de nuevo por delante con otra diana de Luis Enrique. Por el 2-1 en el electrónico, el Atlético se estiró y Valdez encadenó varias intervenciones de mérito. Primero en un lanzamiento de falta de Stankovic, después en un cabezazo de Emerson. Y la mejor en otro remate de cabeza ajustado al palo obra de José Mario. Pero cuando todo parecía indicar que el estreno de Valdez se iba a saldar con una victoria, el uruguayo Correa lograba la igualada aprovechando un centro de Stankovic a solo 5 minutos para la conclusión. En un disparo a Bocajarro, en el que poco pudo hacer el portero barcelonista. En el arreón final, Xavi tuvo la última ocasión del partido, pero el mono Burgos la desbarató y el empate a 2 ya fue en la movida. Yo recuerdo que era un día especial, no fue un día tampoco muy muy alegre porque creo recordar empatamos a 2, el primer gol que me marca no estoy bastante acertado. Poco a poco durante el partido me rehice y me sentí más cómodo, pero me hubiese gustado más acabar con una victoria. Aquella temporada Víctor Valdez alternaría sus actuaciones entre el primer equipo y el filial. Y un enfrentamiento con Van Gaal estuvo cerca de costarle su salida del club. Finalmente con la marcha del técnico holandés, Valdez volvió al equipo. Con el paso del tiempo se consolidaría y acabaría convirtiéndose en el indiscutible dueño de la portería azulgrana. Gracias.